Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olviden suscribirse, dar me gusta, compartir y activar campanita de notificación. De esta manera apoyas bastante a este proyecto de cambio. Amigos, se hizo un escandalazo el día de hoy en Twitter entre EpicMenuIbarra y Ciro Gómez Leiva. A continuación te voy a poner los videos que se hicieron uno al otro, pero antes el video que comenzó todo. Este video, el primero, es cuando Ciro Gómez Leiva, a nivel nacional, dijo que se iba a cambiar el semáforo a verde a partir de este lunes. Imagínense el terrible error que cometió. Vamos con el video y seguimos comentando. Adelantamos esta información. El gobierno federal pone a la Ciudad de México en semáforo verde. Sí, en semáforo verde, lo que significa que a partir de lunes, sí la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no dice otra cosa. A partir de lunes, se reanudarían todas, todas las actividades en la capital de la República. Tendremos el semáforo de cada uno de los estados. Vamos a ver de qué se trata esto, que la Ciudad de México va a semáforo verde. Y por cierto, esta noticia coincide con que hoy volvió a registrarse récord de contagios a nivel nacional. Chéquense el nivel de desinformación que hubo en el video que les acabo de presentar. Prácticamente, Ciro Gómez Leiva les está diciendo que a partir de lunes, que ya haya semáforo verde, pueden hacer sus actividades cotidianas, ya sea ir a gimnasios, ir a fiestas, ir a bailes, ir a restaurantes. Entonces, es un gravísimo error lo que cometió, porque mucha gente sigue su programa, sigue su programa de radio y quizás no esté al tanto en redes sociales, por ejemplo, lo que dice Claudia Sheinbaum, que es la indicada para dar estas noticias, y quizás no esté al tanto y el lunes ya salga, porque ya hay semáforo verde, según Ciro Gómez Leiva, el nivel de contagio no ha disminuido en estos lugares, inclusive va en aumento. Y haber dicho en su video que esto venía, esta información venía de Claudia Sheinbaum, va directamente sobre Morena, creo yo, o no sé qué le esté pasando a Ciro Gómez Leiva, si lo haya hecho por propia opinión o por qué dio esta noticia. Pero bueno, EpicMenu Barra le puso en la cuenta de Twitter que estaba equivocado, obviamente no veo nada de malo en esto, pero Ciro Gómez Leiva se enojó fuertísimo y mandó el siguiente video. Vamos a revisarlo. ¿Por qué creer que alguien que me ha calumniado e insultado durante muchos años, que ha sembrado odio en mi contra en las redes sociales, como ha sido EpicMenu? Yo no tengo por qué creer que él sea una persona a quien mueva, a quien la mueva la buena fe. Él ha sembrado mucho odio en mi contra durante muchos años y tiene un método que además hemos revisado, hemos analizado aquí, él insulta y de inmediato cuando tiene una respuesta se dice insultado. Agradezco el tono, no tengo por qué creer en su buena fe, pero bueno, aquí la dejamos, aquí la dejamos al menos por hoy y como jugador de dominó, el lunes volvemos a hacer la sopa y el lunes vemos cómo están las fichas y el martes y el miércoles y el jueves y así las seguimos. Una invitación a un debate, como dice él, sin insultos y con respeto. Yo no tengo por qué creer que a partir de un mensaje de dos minutos, alguien que a mí, cuando menos, desde el 2012, me ha insultado decenas, insultado, calumniado, incitado el odio en mi contra, descalificado sistemáticamente mi trabajo, acusado de servir a quien sabe qué intereses, no tengo por qué creer que ahora lo mueva la buena fe para tener un debate sin insultos y con respeto. Jugador de dominó, aquí la dejamos. Y el lunes, el lunes volvemos a hacer la sopa, vemos cómo vienen las fichas. Y así le seguimos. ¿Comentario? No, no, no. Déjame nada más terminar. Y Epimenio, si quieres comentar algo en el programa, entra en contacto con la producción, no tienes que hablar conmigo, con cualquier persona de producción, y di que quieres expresar un punto de vista grabado por texto, o incluso si quieres entrar en vivo, o venir al estudio, entrar por teléfono y lo sacamos. Porque si nos podemos discutir si tu derecho es réplica o no derecho es réplica por una opinión, pues creo que nos podríamos detener ahí largo, largo tiempo. Estas declaraciones que realizó Ciro Gómez Leiva son completamente arriesgadas, inclusive comparó el gobierno de López Obrador, la 4T, con lo que pasó en Alemania, que no puedo decir el nombre de este dictador, por lo menos, que ya todos sabemos, así que están completamente fuera de tono, fuera de nivel. Y Epimenio y Barra no se quedó contento, y conforme al derecho de réplica, le dio una fuerte sacudida. Vamos con el video. No hay democracia real sin el ejercicio pleno de la libertad de expresión, una libertad conquistada tras décadas de lucha que todas y todos tenemos y que no debe ser monopolio de unos cuantos. Consustancial a la libertad de expresión es el derecho de réplica, no existe una sin el otro. Las y los ciudadanos tenemos derecho a que se nos dé espacio en los medios para que nuestra voz se escuche cuando hemos sido agraviados. En el ejercicio de la libertad de expresión y haciendo uso de mi derecho de réplica que los concesionarios de Radiofórmula, en una decisión que los honra, han decidido garantizar en mi caso, expreso lo siguiente. Ciro Gómez Leiva ha vuelto a tacharme de Goebbels de Cuarta hasta por dos ocasiones en un mismo comentario emitido el lunes 29 de junio. Puedo entender que este señor tenga diferencias políticas irreconciliables conmigo, que sienta por mí una profunda antipatía. Lo que no puedo entender ni tolerar es que utilizando los micrófonos de esta emisora me compare con uno de los mayores asesinos de la humanidad y con este insulto atroz, dé pie a una campaña de linchamiento en mi contra. Al compararme con ese personaje siniestro que hurdió la coartada para el exterminio de millones de personas, Ciro Gómez Leiva establece implícitamente un paralelismo inaceptable e indignante entre el régimen nazi de Adolfo Hitler, del cual Josep Goebbels era ministro de propaganda, y el gobierno democrático de México. Exijo que Ciro Gómez Leiva deje de usar el micrófono para insultarme e incitar el odio en mi contra entre quienes le escuchan. Si algo tiene que recriminarme sobre lo que escribo en las redes, donde la comunicación es horizontal, y en mis columnas en Milenio, lo emplazo a debatir, sin insultos, con respeto, en la fecha y el espacio que él defina. Ya para concluir, sinceramente me encantaría ver este debate, me encantaría ver a Epic Menüe Ibarra ponerle un alto, un estate aquí, a Ciro Gómez Leiva, que se ha encargado de dar desinformación, de dar mentiras, de recibir obviamente dinero, recordemos que ya salió una lista de los periodistas que recibían dinero en aquellos tiempos, y salió el nombre de Ciro Gómez Leiva. Espero que se suscriban, y que les gusten este tipo de videos, y nos vemos en otra ocasión.